en el país más de 400 millones de servicios de paquetería, este dato contando entre los envíos particulares y masivos, lo que generó más de 1.5 billones de pesos en ingresos para este segmento del mercado. El confinamiento llevó a las personas a realizar más compras en la web y por consiguiente la entrega de paquetería es uno de los negocios con mayor crecimiento en este periodo. Según Fenalco, los productos con mayor demanda de entregas fueron los relacionados con la tecnología, la ropa, el calzado y los elementos para el hogar. Igualmente, creció mucho la entrega de alimentos a domicilio. Claro, también se presentaron algunas excepciones. Los invito a ver una noticia en la cual nos informan cómo un hijo hacía particulares pedidos para que llegaran a la casa de su madre y a nombre de ella. Luego de explicarle que en su casa había fusiles, la mujer, contaron los agentes, se asustó, se sentó en una silla y permitió que los policías revisaran la vivienda donde efectivamente encontraron entre las cajas más fusiles. Lo que desconocía a la mujer, explicó la policía, era que su hijo es un peligroso traficante de armas que desde hace más de un año la venía engañando. Se trata de una mujer de la tercera edad y su hijo. Este último, al parecer, colocaba el nombre e identificación de su madre en las guías que venían con las armas para no despertar sospechas. Los servicios de paquetería han sido fundamentales en esta época donde salir a hacer compras es una opción restringida por el pico y cédula y las cuarentenas por la vida. Además, las posibilidades de adquirir productos en el extranjero vía internet son cada vez más accesibles. Por eso nosotros le preguntamos a los televidentes, ¿usted qué haría si un familiar le informa que viene en camino una encomienda del extranjero a su nombre y usted no lo autorizó? No lo recibo, porque no sé en el transcurso del envío qué pueda pasar, si pueden traer algo, si pueden meter algo en el equipaje, no, no lo recibo. Pues si se trata de un familiar, yo sí lo aceptaría, porque pues en la familia uno sí confía y cree, sin ningún problema lo aceptaría. Este es un tema que se debe enfrentar desde varios tópicos en el área jurídica o en la parte jurídica. Uno es establecer entonces que si yo no he solicitado una encomienda a mi nombre, pues el deber ser es de que yo debo rechazarla e informar en todo momento a la misma oficina de paquetería o a las autoridades de que se están realizando pedidos a mi nombre. ¿Por qué? Porque esa encomienda puede tener algo que no es totalmente legal, como el caso que usted me está planteando, o puede tener una especie de equivocación en el paqueteo. Y si vamos a la parte moral, pues no está bien que como persona recibamos un paquete que no es nuestro. Ahora, la persona que utiliza el nombre de un tercero, independientemente si es mi mamá, mi papá, un hermano o un conocido, pues se está viendo inmerso en un delito penal. ¿Por qué? Porque es una falsedad personal. Estás utilizando el nombre de un tercero para beneficiarte. Es un provecho propio o para otra persona. Según la noticia que vimos, además de usar el nombre de su madre para un envío del cual ella no tenía conocimiento, este envío contenía material privativo de las fuerzas militares en nuestro país, lo que incrementa la gravedad del hecho, por lo que este individuo está incurriendo en el delito de tráfico, comercio y transporte de armas de fuego, el cual se encuentra establecido en los artículos 365 y 366 del Código Penal Colombiano o Ley 599 del 2000. Cuando una conducta está tipificada en nuestra ley penal como delito, por sí sola ya es grave, ya es grave. Prácticamente todas las conductas de nuestro Código Penal traen como consecuencia una sanción de prisión. Todas que traen también unas penas accesorias que son multas e inhabilidades. Por ejemplo, frente al hecho que estamos comentando, que es el del tráfico de armas de fuego, hay que establecer que está arreglado en el artículo 365 de nuestro Código Penal y 366, determinando la calidad de estas armas, si son de uso personal o de uso privativo de nuestras fuerzas armadas. Estas dos conductas, sea cual sea, pues la pena mínima supera esos cuatro años de prisión de los que habla nuestro legislador, que por sí solo ya amerita que se estudie ante un juez de control de garantías, la posibilidad de imponerle al infractor de esa conducta una medida de aseguramiento, cualquiera sea de las que indica el artículo 307 de nuestro Código de Procedimiento Penal. Al realizar este tipo de pedidos o encomiendas a nombre de otras personas, implicaría que el individuo estará inmerso en lo que indica el artículo 296 del Código Penal colombiano, que se refiere a la falsedad personal para obtener un beneficio propio o para un tercero. En el mercado, existen una gran cantidad de empresas dedicadas al servicio de paquetería. En este sector empresarial, laboran más de 400 mil personas en el territorio nacional. Este dato no incluye los mensajeros informales que laboran en los barrios para algunas tiendas y almacenes. Y recuerde, si usted tiene una noticia o un tema para tratar en nuestro programa, escríbanos a ustedqueharia.telemedellin.tv. Así termina Usted que haría.